La teniente de alcalde delegada de educación Belén Jiménez ha indicado que sabían que las cifras de asistentes a este quinto salón del estudiante iban a ser menores a las del año pasado cuando por la carpa que montaron en la plaza de las constituciones pasaron más de mil alumnos de institutos de todo el campo de Gibraltar. Pero están muy satisfechos con estos 900 asistentes registrados desde que comenzó el Salón del Estudiante a primeros de abril, un número que irá ascendiendo porque gran parte de los servicios que ofrecen en el Salón del Estudiante se irán en la red durante un año para que los consulten con calma el alumnado y sus familias. La Edil ha querido reiterar su agradecimiento al medio centenar de entidades que han participado, así como a todo el personal de educación y al resto de departamentos municipales que ha puesto todo su talento en este proyecto. Dijo que el resultado ha sido muy positivo y solo espera que el año próximo la pandemia sea solo un recuerdo y que puedan celebrar el sexto Salón del Estudiante de manera presencial e incorporando todas las mejoras que han tenido buena acogida en esta quinta edición. El quinto Salón del Estudiante Construye tu futuro se celebró digitalizado a través de una plataforma los días 13 y 14 de abril. Dicha plataforma seguirá operativa en la web del Ayuntamiento, sanroque.es, durante un año, por lo que las ponencias ofrecidas se pueden seguir descargando, al igual que la información aportada por cada una de las entidades participantes. Según los datos aportados, el número de asistentes registrados se sitúa en estos momentos en unos 900. Se han superado las 2.500 visitas a los stands, más de 500 solicitudes de información, más de 4.000 visitas a pabellones, más de 600 a las acciones de networking y también más de 600 a conferencias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.